Doctor Rivera, buenos días. Yo sufro de vértigo y quisiera saber qué puedo hacer para combatir esto. Los mareos son horribles y de verdad que me siento mal todos los días. Guau, yo no sabía qué vértigo te podía dar todos los días. ¿A ti te ha dado vértigo? A mí me ha dado vértigo. Yo tuve la oportunidad de estar una vez en la torre y franca que está ahí en Las Vegas y te lo juro que me maríe. Bueno, para que todo el mundo sepa qué es vértigo, es ese síntoma que todo le está dando vuelta a la persona y le da náusea y no se puede parar bien porque no tiene balance. Exacto. Usualmente lo que pasa, Johnny, es que todos nosotros tenemos unos receptores. Imagínense, unos pelitos así bien pequeños dentro del oído que cuando cambian de dirección, ahí es que la persona tiene los síntomas. Por lo tanto, si logramos que esos pelitos, esos receptores cambien a la dirección adecuada, los síntomas mejoran. Y te voy a decir cómo hacerlo y ustedes lo pueden hacer. Perfecto, vamos por acá. Van a necesitar a alguien que los ayude, pero se van a acostar, ¿verdad? Se van a acostar en una cama, tengan una almohada, echate un poquito así arriba, Johnny, para que la cabeza les quede un poquito así como inclinada. Y lo que voy a hacer al principio es que voy a rotar la cabeza de Johnny 45 grados hacia el lado izquierdo y ahí se supone que se quede 30 o 60 segundos. Obviamente, aquí no lo voy a hacer por el tiempo. Luego de eso, la vamos a girar hacia el lado opuesto, 45 grados, hacia el lado derecho y lo vamos a dejar ahí 30 segundos. Usualmente, cuando la paciente tiene vértigo, usted lo que va a ver es que los ojos en esta posición van a empezar a ir de lado a lado. Y eso es uno de los síntomas o uno de los signos de que la persona tiene vértigo. Luego de esos 30 segundos, Johnny, vas a girar tu cuerpo hacia el lado derecho y la cabeza hacia abajo. Y aquí van a estar otros 30 o 60 segundos. Y luego vamos a ayudar a que la persona se siente y ahí va a estar unos 30 o 60 segundos. Básicamente, lo que estamos logrando aquí es que esos receptores que yo te estaba diciendo entren en esa posición adecuada para que entonces no tengan ese sentimiento de mareo. Esto es una condición que se llama vértigo posicional benigna. Y aunque es benigna, que quiere decir que no le hace mucho daño, pero mira que molesta. Oye, pero fíjate, yo no sabía que solamente unos pelitos podrían llegar a hacer tanto daño en uno. Son unos receptores que tienen que estar en la posición adecuada para que tú puedas tener el balance que necesitas. Así que bueno, si esta maniobra no les funciona en la casa, entonces sí ya es hora de ir al doctor para que le puedan ayudar.